Muy pero muy buenos días a toda la gente que nos está viendo a través de la cámara de www.gia.com En este momento nos encontramos acompañando uno de los shows más espectaculares que tiene una de las emisoras en la ciudad de Medellín que es el Megatour y en la emisora La Mega En este momento nos encontramos con uno de los DJs más conocidos de este medio y bueno nos encontramos con DJ Pama, DJ buenos días ¿Cómo estás hombre? Mucho gusto, soy Sebastián Cuadro, soy el locutor de La Mega 92.9 y hoy estamos en el Benjamín Herrera trayéndoles artistas de nuestra tierra que cantan de reggaetón, que cantan salsa, que cantan otros tipos de género alternativos que hay en la ciudad y que le estamos dando como la oportunidad de mostrarse con La Mega 92.9 Bueno, ¿qué le trae La Mega el día de hoy? ¿Qué artistas vienen para el colegio Benjamín Herrera? Bueno, hoy tenemos una banda de rock que está empezando en la ciudad de Medellín tenemos a Big G o DBX que son artistas que los van a acompañar en un concierto que va a tener La Mega el próximo 2 de diciembre tenemos a Landa Freak, está Valente y en este momento estamos disfrutando de Los Arquitectos Bueno, ya me tocaste el tema, yo no lo quería tocar tan rápido pero ya me tocaste el tema del mega concierto, porque eso es un mega concierto Bueno, sé que vienen artistas de nuestra tierra ahorita para principios de diciembre cuéntanos un poquito, cuéntanos a la gente que nos está viendo a través de las cámaras de www.gia.com y a través del Facebook oficial de La Mega, que es La Mega Medellín ¿Qué vamos a tener para los principios de diciembre en La Mega? Bueno, el 2 de diciembre vamos a tener en la Plaza de Toro La Macarena más de 18 artistas entre ellos Eber Vargas, Utah Esbol, Golpe a Golpe, Pipe Calderón, Gina, DBX, Chaco, Big Gio mejor dicho, se me escapan algunos porque la verdad, y cada vez crece más y más, ya está confirmado también Daniel Calderón con Los Gigantes del Vallenato y es un concierto gratis, la única manera de estar allí es estar escuchando La Mega estar muy pendientes en la página de La Mega en el Facebook también estar muy pendientes con Gia porque Gia tiene unos boleticos por ahí para entregarlas así que muy pendientes de Gia Bueno, ¿cuánto lleva La Mega haciendo la producción? porque sabemos que una producción de esta magnitud no es fácil conseguir 18 artistas es bien difícil ahora pues tenemos artistas nuevos, tenemos artistas pues ya nos lo han mencionado artistas muy conocidos como Calderón que nos va a acompañar ese día 2 de diciembre ¿cuánto lleva La Mega haciendo esta producción? Bueno, llevamos aproximadamente 2 meses y medio trabajando en lo que es la logística la producción se envió a, se mandó a hacer a Miami entonces es algo totalmente, y vamos a tener una sorpresa ese día ya que, la verdad, no les quiero contar muchos detalles porque queremos sorprenderlos con algo diferente no le digo una cosa, no va a haber un presentador, un animador allá que diga, bueno, ¿dónde están las mujeres volteras? ¿dónde están? no, 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 nada, nada, que lo sí sea del Nacional o del Medellín va a ser algo totalmente diferente los artistas, le voy a adelantar un poquitico los artistas nos van a contar algo de su vida y ellos mismos se han aprendido muy interesante, muy interesante, bueno pero nos han dicho en dónde, ya lo sé ya nosotros sabemos que hacemos parte y estamos acompañando en el proceso a La Mega en este super concierto en este mega concierto, ¿dónde va a ser? ese concierto será en la Plaza de Toros La Macarena, va a ser gratis y el 2 de diciembre bueno, listo, solamente queda decir pues o que tú invites a la gente que está viendo que se meta y que se meta al Facebook oficial de La Mega y bueno, que visite la página porque a través de estos medios es que vamos a estar regalando boletas bueno, y no solamente que visiten o sea, que entren la primera vez y ya, bueno, me gusta sino estén constantemente ingresando porque les vamos a estar actualizando las fotos los videos de todos los eventos todas las actividades que vamos a realizar de aquí hasta el concierto porque vamos a tener un equipo de producción amplio trabajando en esto con la gente de Alice y también la invitación para que invite a todos sus amigos porque todos, todos los familiares, los compañeros del colegio los compañeros de la universidad todos pueden ir a este mega concierto bueno, listo ya DJ Cuadro los ha invitado nosotros queda rectificar las invitaciones y sigan aquí en las cámaras de www.ga.com y no se les olvide visitar el Facebook oficial de La Mega La Mega Medellín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!